En el día de ayer, finalmente, el Procurador General de la República hizo referencia al caso de la mulata. No sé si era que no le habían preguntado directamente, pero finalmente habló y dijo que no aceptara impunidad en el caso de Sosúa. También estaba conversando de cómo se le estaban dando los toques finales, según indicó a la investigación realizada por el Ministerio Público sobre miembros de la Policía Nacional. Dijo que no están todos los que son y que no son todos los que están, que se está indagando y ahondando las investigaciones y que hay indicios de que oficiales cometieron faltas graves y la posición precisamente del Ministerio Público es llegar hasta las últimas consecuencias. También dijo que al parecer sí hubo saqueo y usaron el allanamiento para enriquecerse y eso no puede ser permitido. Ahí está lo dicho por el Procurador. Me parece que aún queda bastante timorato para lo que amerita el caso. Lo mismo he dicho del vocero de la Policía Nacional, aún tanto timorato en lo que se está compartiendo. Ahora bien, ya ambos han dicho que la investigación está en pie. El Procurador dice que se están dando los toques finales. Yo creo que lo preciso ahora es ver hacia dónde va la investigación y esperar algunos días hasta que se tomen determinaciones contundentes y se establezcan responsabilidades penales de los actuantes en ese allanamiento. Sí, tú sabes que hay algo que está saliendo a flote en esta situación y es que no fue necesariamente una acción contra una vivienda, fue contra un complejo completo donde ellos fueron vivienda por vivienda realizando los saqueos porque la primera información que salió a la luz pública hablaba de una vivienda. No, es un complejo de vivienda donde ellos fueron puerta por puerta y lo decía el propio abogado de los alemanes, fueron puerta por puerta acompañados de un ciudadano alemán porque en el fondo, dice el abogado de parte de los alemanes, en el fondo de lo que se trata es de una litis entre los propios alemanes que están reclamando una propiedad, es decir, es un pleito entre alemanes reclamando una propiedad y en ese caso la policía, como en muchísimos otros casos, se ha puesto del lado de una de las partes para beneficiar a la otra. Una cuestión increíble, increíble, pero que nosotros esperamos que el procurador, yo sigo esperando del procurador la mejor parte de toda esta situación, al entenderlo como el actor que no está ligado a ninguna de las partes, porque ya vimos que la policía está ligada a uno de ellos, a parte de los alemanes, entonces me parece que el procurador general de la república sería la persona idónea para llevar a cabo las investigaciones y determinar las culpabilidades que hay en este hecho. Lo único en cuanto al tiempo, en cuanto a esperar, y yo estoy de acuerdo ya que han por lo menos dicho dónde están las cosas, que se le dé un espacio y que permitan entonces que se llegue a una resolución y se establezcan responsabilidades, como dije. El gran problema es la percepción que tiene el dominicano por cosas que han pasado, que cuando le das tiempo al Ministerio Público y a la Policía Nacional es para que se pongan de acuerdo en la historia que te van a conjurar, el cuento que te van a meter, para poder limpiar o sacar de un expediente a personas que son importantes ahí dentro. Y yo espero que en este caso eso no pase, porque a mí nadie me va a decir, y no como periodista, como ciudadano de este país, que esa fue la primera vez que algo como eso sucedió y que todo se quedó a nivel de coroneles y de planos más bajos en la Policía Nacional. Ahí hay gente de importancia metida y no es la primera vez que sucede. Y ahí hay contubernio de personas del Ministerio Público. No, pero nosotros hemos dicho con claridad que Puerto Plata es una zona con cierta independencia para ejecutar hechos de ese tipo. Bueno, porque no me venga la Procuraduría y la Policía Nacional a darme un informe, a darme un resultado de investigación, que se quede con los más chiquitos. Ahí hay sargentos que han hecho saltar a coroneles de ahí, de los puestos de mando. Sargentos que le tuercen el brazo a cualquier coronel, incluso... Con conexiones en la jefatura central de la Policía, en la capital. Evidentemente, porque ¿cómo tú puedes torcerle el brazo a un coronel si no es teniendo el apoyo de un general? Y hasta ahí hay que llegar entonces. Bueno, pues... Hasta esas consecuencias hay que llegar, hasta ese punto. Mira, si cae el tinglado de la costa norte, porque no es solamente Sosúa, es toda la costa norte. Ahí se ha acostumbrado a todas las mañas. Por ejemplo, en el este se habla de las mafias con los títulos de propiedad. Ahí en la costa norte también existe lo propio. Pero existe también el grupo mafioso. Porque, lo decía el abogado, semanalmente pasaba una patrulla a recoger... Semanalmente iba la patrulla a recoger por el conglomerado este de los... ¿Usted sabe qué? Yo le tengo miedo. Ajá. Ahí en la costa norte y en la costa este de la República Dominicana. A la mafia rusa que está ahí desde hace cinco años. Sobre todo en la costa norte que está la mafia rusa. Desde hace cinco años está ahí realizando estragos en esa zona. Torturando gente, haciendo de todo. Y la policía lo sabe. Pero por Dios. Aunque hubo un grupo que tuvo que salir huyendo. Por cosas buenas... Tuvo que vender. Ahora bien, antes de volvernos a otro tema, don Yusik. Que no me venga tampoco el abogado de los alemanes. A decirme que ellos estaban aquí en cuestiones santas. Rezando el rosario de la misericordia. Por Dios. Y que si esas armas de fuego eran de juguete. Que se las plantaron. Tenía un arsenal ahí. No, pero deja que el abogado se defienda. No, pero que no me meta a cuento, Chocarrero. Porque todo el mundo sabe que hay gente que se mudó a la zona de la mulata. Que no ha bajado nunca a la ciudad. Que tienen dos y tres años y nunca han salido de la propiedad. Por algo bueno no es. Porque si tú llegas a un país y vienes a disfrutar el clima, el paisaje. Tú sales a... Pero llegar aquí, ingresar a la casa y no salir nunca de ahí. Hay un problema evidente. Y eso está ocurriendo.